Música Delimitaciones de la cancha, raquetas, preparadas y jugadores en posición. Así comenzaba la exhibición deportiva que las autoridades organizaron para potenciar la Copa Davis, que dentro de este mes llegará a suelo chorero. Gimnasio lleno de espectadores y música de fondo, marcaban el ambiente en el Coliseo. Es súper importante, no sólo como marca, sino que por los recursos que puede entregar al tenis en beneficio, en beneficio de los jóvenes, en beneficio de los programas de tenis 10 que estamos haciendo con Horacio de la Peña, en beneficio del grupo de selección que está conduciendo Nicolás Mazú. O sea, de verdad, el aporte económico es para apoyar a esos jóvenes también. Así que este evento de hoy va dirigido a eso. Muestra deportiva que reunió a chicos y grandes e incluso a los mejores exponentes del tenis. Una muestra deportiva que permitió dar a conocer el talento y cualidades dentro de la cancha de arcilla. Una oportunidad para potenciar el deporte en la región y posicionar a Talcahuano como el puerto principal del tenis. Se viene la Copa Davis, que también creo que vamos a pasar a la otra serie. Así es que creo que hemos dado una buena prueba, ha pasado bien la Tortuga. Y es de esperar que continuemos avanzando para tener una muy buena Copa Davis, tanto en lo deportivo como en lo administrativo. Pero para eso faltaba esta capacidad de crear un evento que le diera vida a este gimnasio de la Tortuga recién reinaugurado. Actividad de que sacó sonrisas y buenas opiniones. Además, se firmó un acuerdo entre Banco de Chile y la Federación de Tenis para aumentar los recursos hacia este deporte. Si hasta el animador Rafael Araneda llegó hasta la Tortuga a presenciar este gran evento de cara al torneo deportivo. Hay una nueva camada de tenistas y que Talcahuano sea parte de esta historia me parece extraordinario. Es por eso que yo, que soy un fanático del tenis, un fanático de los deportes en general, un promotor de los deportes. Estoy acá, estoy contento. Noticia positiva para la comuna de Talcahuano y para los asistentes, quienes además ven en esto la oportunidad para crecer en el turismo. Me parece bien, una instancia entretenida. Creo que esta Tortuga es formidable para que se realice acá a la Copa de Ibi, reúne todas las condiciones. Me parece fantástico, en Concepción creo que es la primera vez que se hace esto y en las condiciones, bueno, veo que está espectacular. Es súper bueno para la ciudad, mantener harto el turismo y los ingresos para la municipalidad. Me parece excelente, tenemos poca oportunidad de acceder a espectáculos deportivos en la zona. Los seleccionados chilenos se enfrentarán al equipo mexicano entre el 17 y 19 de julio por la zona 2 americana. Nicolás Mazú adelantó lo que se viene ante el país azteca. Así que estamos muy concentrados, con muchas ganas y ojalá que nos pueda ir bien a los dos lados. En los Panamericanos, Canadá y después terminar con los mejores resultados y ganando la México aquí en la Copa de Ibi. Tener en un evento así con tan poca anticipación, que se llene, que la gente participe, que realmente esté involucrada, es muy bueno. Y aparte es una gran previa para la Copa de Ibi. Ya el puerto se prepara para la fiesta de la Copa de Ibi, esperando el triunfo de Chile.